Hola, mi nombre es Fernando Colmenares. Este video está creado con la finalidad de mostrar las principales células rítmicas que conforman el golpe de sanguíneo. A continuación mostraremos los patrones básicos de cada uno de los instrumentos que conforman dicho golpe. Todas las células rítmicas están hechas en un compás de sello octavo. Como primer instrumento tenemos a la maraca. Aquí podremos ver y escuchar cómo se ejecuta este instrumento. Como segundo instrumento tenemos a la charrasca. Cabe destacar que esta segunda forma puede ser tocada bien sea por la charrasca o también por la misma maraca. Como tercer instrumento tenemos a los palos o laures. Este instrumento se puede tocar de varias formas. Aquí tenemos la primera. Segunda forma. Como cuarto y quinto instrumento tenemos al kumako y al clarín. El kumako es un instrumento grande y alargado y se caracteriza por una sonoridad bastante profunda y es la base principal del golpe de sanguíneo. El clarín es un instrumento un poco más pequeño con un sonido más fino y es el instrumento solista que va cantando y floreando encima de la base de sanguíneo. Es importante mencionar que como todo estilo musical a medida que se desenvuelve el ritmo existe una variación en las células rítmicas. Esta con la finalidad de aumentar la velocidad del ritmo e inyectar. más energía al golpe de sanguíneo y a su vez los bailadores también lo harán. Esta variación rítmica es denominada en ese concepto como trancao o corrío, palos o laures en corrío. Kumako y clarín en corrío. Una característica principal de este golpe es que generalmente se realiza un patrón rítmico entre el kumako y el clarín que hace el llamado al comienzo del sanguíneo. Aquí escucharemos una de tantas formas. Entonces uniendo todos estos patrones rítmicos podemos ensamblar lo que es el golpe de sanguíneo y suena de esta manera. Música 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 Música